Este hombre observa a una pareja que se encuentra departiendo allí, una pareja de jóvenes, y toma su tiempo para observarles sus movimientos. Después decide sacar un arma y amenazarlos para robarle sus pertenencias. Sin contar que este joven reaccionaría, pronunciarían ahí, bastante peligrosa la acción de todas maneras, desarma al delincuente que huye por las calles del mismo barrio Remanso. Esto es localidad de Puente Aranda. Sucedió también el fin de semana.